Es difícil decir quiero estar en tal posición o envistar tal otra. Nosotros ya hace desde el 4 o 5 de septiembre, no recuerdo bien el exacto, que estamos preparándolo para el torneo y trabajando. Con un poco con la dificultad de los previos de la Liga Caliades entre medio, pero de la cual nos hacemos cargo y responsables. Pero bueno, el trabajo que venimos haciendo previamente, más que el que vamos a hacer a partir de ahora, más que nada a partir del viernes, es el que nos va a poner en un puesto al final. Es difícil decir quiero estar en tal lugar. Queremos estar en una posición relativamente cómoda a lo largo del torneo y sobre el final tratar de estar en el mejor lugar posible para, como ahí explicaba bien Gustavo antes, tratar de estar en los puestos de arriba, tratar de jugar al mundo medio. Pero no me quiero adelantar a eso, sino trabajar el día a día y después ver para qué estamos. Cuando llegaste, faltaba armar el equipo o se te fue una de las principales figuras. ¿Hoy ya está conforme con la totalidad del plantel armado? Sí, sí, totalmente, totalmente conforme. Los jugadores que están son los jugadores que quisimos que estén. El jugador que no está también queríamos que estén, pero bueno, es una decisión, yo la respeto, no hay ningún problema con la decisión que se tomó. Así que nada, pero empezamos a trabajar desde ese día para reemplazarlo. No llevó tiempo, pero bueno, por suerte un poco tarde, pero bien. Y nada, el tema era estar con el equipo completo, después decíamos eso, pero con el equipo completo en cuanto a la fecha, toda la ficha cerrada antes de nuestro primer partido, que justo en mañana tuvimos la buena fortuna de quedar libre en la primera fecha. Así que eso no había una semanita más de tiempo, pero bueno, nada. Como vos me preguntaste, sí, totalmente conforme. ¿Qué te llevó a aceptar la oferta del Sport? Porque seguramente debes haber tenido varias ofertas para el campeonato de algún equipo. Sí, bueno, más que nada, bueno, Fede, que lo tuve en algunos equipos anteriores, y después, bueno, los mil llamados de Curly, los mil llamados de Landy, los mil llamados de Tapit, ahí que me llamaban todo el tiempo, nada. Decidí... Después de tres mil llamados, me parece que ya era suficiente. ¿Qué Sport por ahí sería bueno? No, como el mismo que el Fede, jugando siempre en Crevería, expone a un rival duro, que lo sufrí toda la inferiore, y también en primera. Y bueno, sabemos que en Cañada es el club más importante, y también de la Liga Cañadense, así que eso también te llama a venir al club, obviamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!